¿Qué le quita el árbol a la mirada? ¿Qué le quita la mirada al árbol? ¿Qué queda de uno en otro? Ni siquiera somos capaces de recoger un grano de polvo de aquello que pasa a nuestro lado. Pero por otra parte, hay alguien que recoja un grano de polvo de quienes pasamos al lado de todo. Nos miramos, nosotros y las cosas, y hasta quizá nos reconocemos como estatuas de sal. Ancestrales automatismos nos ubican a unos junto a otros. Todos pasamos, pero nadie es capaz de tener un color o un perfume, de recoger el movimiento de una hoja o un párpado, de conservar nada más que hasta mañana el brote de una pequeña armonía. Nadie detiene nada, ni aún dentro de sí mismo, y el viejo sueño es ese, detenernos, que alguien o algo nos detenga, porque ni aún la muerte nos detiene, tan solo nos destruye.